Red, 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 red Somos tres amigos De verdad Cada vez que nos juntamos Con Hernán y Daniel Los tres y que la pasamos Contándonos Lo que nos pasó Porque somos Como hermanos Oh Hernán Cuéntanos Voy a contarles amigos Que vivo feliz Y que no estoy comprometido ni nada Ni mucho menos enamorado De ayer Ahora te toca Daniel Contarnos Y por fin yo encontré La felicidad Que no pienso algún día separarme Ya nunca nunca porque seré papá Amigos Los tres somos amigos Los tres somos amigos Y cada uno cuenta su historia Con tantas cosas que nos faltan vivir Los tres somos amigos Y falta uno contar su historia Yo soy Javito Yo soy Javito El mismo que conocen Que andaba muy solito Pero eso ya terminó Seguimos con más Seguimos con más Red, 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 yeah Con amor, con amor Amigos Amigos Cada vez que nos juntamos Con Hernán Con Hernán y Daniel Y mucho menos enamorado Y mucho menos enamorado De ayer Ahora te toca Daniel Contarnos Por fin yo encontré Por fin yo encontré La felicidad Y que no pienso algún día separarme Ya nunca nunca porque seré papá Amigos Los tres somos amigos Los tres somos amigos Y cada uno cuenta su historia Con tantas cosas que nos faltan vivir Los tres somos amigos Y falta uno contar su historia Yo soy Javito El mismo que conocen Que andaba muy solito Pero eso ya terminó ¡Oh! ¡Vanme amor para mí ¡Ey! Quiero yo enamorarte a ti, más no quiero y ya no quiero tus mentiras Si el amor en que me ataba a mí, fue menos que tu hipotecía Mi vida, hoy al fin te conozco yo, eres dueña, dueña de mis sentimientos Y aunque mucho nos amamos, tú causaste mi sufrimiento, lo siento Quédate aquí, o vete de mi lado, devuélveme el amor que te di Dime que sí, o no olvidada, si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado, y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada, vete de la niña a mi madre de aquí Porque aquí yo te di mi amor, tú eres mala, tú eres mala compañera Y si no me vas a querer, vete y búscate quien te quiera De veras Quédate aquí, o vete de mi lado, devuélveme el amor que te di Dime que sí, o no me digas nada, si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado, y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, dime que sí, o no me digas nada, vete de la niña a mi madre de aquí Y otra vez Quédate aquí, o vete de mi lado, devuélveme el amor que te di Dime que sí, o no me digas nada, si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado, y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada, vete de la niña a mi madre de aquí Seguro que sí Sí, sí Dime que sí, o no me digas nada, vete de mi lado, devuélveme el amor que te di Dime que sí, o no me digas nada, vete de mi lado, devuélveme el amor que te di No, no vayas a llorar, que nada aliviarás en un instante No, no vayas a pensar, que eso te va a salvar en un instante Tú no ves que mis ojos han llorado por ti, tú no ves que sin ti ya no podía vivir Y de qué me ha valido seguirse al final, me ha tocado sufrir y sufrir Lo has tenido en tus manos como un simple papel, que echas a la basura y no sabes qué hacer Lo tienes en tus manos, en tus manos mujer, teniéndolo todo lo echas a perder Es lo que el tiempo, le quita el tiempo, a nuestro mundo y a nuestro amor ¿Por qué le niegas vida a mi vida? Dando una herida a mi corazón Tú que me viste contra el tiempo al correr, tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste perder sueño mi amor, ay total para qué ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será? Si no puedo vivir ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será? Si no puedo vivir ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? Es lo que el tiempo le quita el tiempo A nuestro mundo y a nuestro amor Porque le niegas vida a mi vida Dando una herida a mi corazón Tú que me viste contra el tiempo al correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste perder sueño, mi amor Ay, total, ¿para qué? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de tu vida sin ti? 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 Abrí la puerta, la vi a ella, estaba oscuro, era noche Muy bonita, más que bella, brillaba como una estrella Mi amor, que allí estaba, pero avergonzada Y mi ruego se cumplía, mi negrita regresaba Cuanto, cuanto la esperaba, la tenía y estaba Por su rostro deslizaba, la miré, ella lloraba Quisiera yo perdonar, lo malo de tu abandono Cómo te quiero, mi vida, dame un besote, perdono Quisiera yo perdonar, lo malo de tu abandono Cómo te quiero, mi vida, dame un besote, perdono Vuelvo, vuelvo arrepentida, sin mirarme repetía En el fondo no sabía, si la amaba todavía Fue muy duro su abandono, hoy lo pienso, no perdono Tanto, tanto la esperaba, no perdía la esperanza En mi pecho se me sale, por la fuerza que palpita Es mi triste corazón, que la quiere a mi vida Quisiera yo perdonar, lo malo de tu abandono Cómo te quiero, mi vida, dame un besote, perdono Quisiera yo perdonar, lo malo de tu abandono Cómo te quiero, mi vida, dame un besote, perdono No perdonar, lo malo de tu abandono Gota a gota te di yo mi sangre, no me importa saber más de ti Gota a gota bebiste mi amor, como una copa Gota a gota perdí tu cariño, desangraste tú a mi corazón Gota a gota bebiste mi amor, como una copa Gota a gota bebiste mi amor, como una copa Gota a gota apagar el incendio, yo llevo dentro de mí Para que en las noches del soño, no acordarme más de ti Gota a gota apagar el incendio, yo llevo dentro de mí Para que en las noches del soño, no acordarme más de ti De ti Gota a gota bebiste mi amor, como una copa Dí yo mi sangre, no me importa saber más de ti Gota a gota bebiste mi amor como una copa Gota a gota perdí tu cariño, desangraste tú a mi corazón Gota a gota bebiste mi amor como una copa Gota a gota apagar el incendio que llevo dentro de mí Para que las noches de un soño no acordarme más de ti Gota a gota apagar el incendio que llevo dentro de mí Para que las noches de un soño no acordarme más de ti De ti De ti De ti Quiero vino quiero vino, quiero vino Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor ¡Quiero vino! Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino, oh, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino, por favor Dame un tinto, dame un tinto, dame un tinto En el bocho se me enroja un laderito Yo subí y pedí vino a mi hermana Y la guacha se bajó la dama Juana Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, lo que le bate a mi viejo Todo el tinto se tomó y lo que deja Se lo toma la borracha de mi vieja Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino, por favor Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino, oh, oh, oh Quero vino, quero vino, quero vino, quero vino por favor Quero vino, quero vino, quero vino, quero vino, oh 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 Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Quiero vino, quiero vino, quiero vino Habilítame yo y le dije que castigo Porque yo pasé esa pena a su pendejo Con los hombres que le curran a mi viejo Dame un tinto, dame un tinto, dame un tinto Y qué pedo que me agarra noche y día Fíjate el trope que tenía Que a la esquina va a besar el policía Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Cómo no vas a poder Si te tienes que perder agua que no te beber Déjala correr Si tú no la quieres más ¿Por qué? ¿Por qué no te vas? Si tú no te quieres ir Déjala salir Si la vas a dejar Que ya se pueda escapar Ya mismo me pongo a esperar Por ti me viene a buscar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me la das? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me la das? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me la das? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me la das? La vas a dejar que ya se pueda escapar Y a mí no me pongo a esperar, por si me viene a buscar Música ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué no me la da? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué no me la da? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué no me la das? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué no me la das? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué no me la das? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué no me la das? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué no me la das? Música Lo guardé como un secreto, tan feliz que me sentía, pues mis sueños se cumplían Mi teléfono tenía, que te amaba te diría, y a qué hora pasaría yo por ti al otro día Lo perdí y fue el destino, que me hizo tanto mal, lo busqué por todas partes, del principio hasta el final Nunca, nunca lo encontré, y por eso no llamé, me llenaste de reproches, decías que yo me olvidé Un boleto tan chiquitito fue un pasaje sin regreso, tenía tanto valor, para costarme tu amor Un boleto tan chiquitito fue un pasaje sin regreso, tenía tanto valor, para costarme tu amor Lo escribí en un boleto, lo guardé como un secreto Tan feliz que me sentía, pues mis sueños se cumplían Tu teléfono tenía, que te amaba te diría, y a qué hora pasaría yo por ti al otro día Como me pudo pasar, como lo pude perder, no me pudo consolar, me perdí de tu querer Un pasaje sin valor, me llevó a enloquecer, por un maldito boleto, no lo quieres entender Un boleto tan chiquitito fue un pasaje sin regreso, tenía tanto valor, para costarme tu amor Un boleto tan chiquitito fue un pasaje sin regreso, tenía tanto valor, para costarme tu amor Un boleto tan chiquitito fue un pasaje sin regreso, tenía tanto valor, para costarme tu amor La noche viene asomando y se prepara para bailar A las doce ya está lista para ir a pachanguear Con su mini falta cortita y su bonita cinturita A los muchachos provocará con su manera de menear Con sus ojos te paraliza y en su boca una sonrisa solo quiere bailar En el baile ya todos saben que solo cumbia quiere bailar No le cabe ningún chamuyo si se la quiere levantar Y en la semana solo trabaja y la plata apenas le alcanza Con dinero no la comprarás, su honrado corazón vale mucho más Para olvidarse de sus penas sabe que el baile la espera para bailar y bailar Ella sale a bailar sábado a la noche No se deja enamorar, baila y baila sin parar Ella sale a bailar sábado a la noche No se deja enamorar, baila y baila sin parar Y vamos Los, los, los boys Baile ya todos saben que solo cumbia quiere bailar No le cabe ningún chamuyo si se la quiere levantar Y en la semana solo trabaja y la plata apenas le alcanza Con dinero no la comprarás, su honrado corazón vale mucho más Para olvidarse de sus penas Para olvidarse de sus penas sabe que el baile la espera para bailar y bailar Ella sale a bailar sábado a la noche No se deja enamorar, baila y baila sin parar Ella sale a bailar sábado a la noche No se deja enamorar, baila y baila sin parar Ella sale a bailar sábado a la noche No se deja enamorar, baila y baila sin parar Conseguí pasaje, ya estoy en misión Conseguí cebo y no quiere llover Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo Ojalá que llueva, que tiene que llover Que cu, que cu, que cu, que cucumelo Que linda está la cumbia del cucumelo Que cu, que cu, que cu, que cucumelo Que buena está la cumbia del cucumelo El cucumelero se va pa' misiones Y al cucumelero no le quiere llover Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo Ojalá que llueva, que tiene que llover Que cucú, que cucú, que cucumelo Que linda está la cumbia del cucumelo Que cucú, que cucú, que cucumelo Que buena está la cumbia del cucumelo El cucumelero se hizo jardinero Con una regadera riega los desechos Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo Ojalá que llueva, que tiene que llover Que cucú, que cucú, que culpa tengo Si me voy para misiones y no crezca el cucumelo Que cucú, que cucú, que cucumelo Cucumelo, cucumelo, cucumelero Que llueva, que llueva La vieja está en la cueva Los pajaritos cantan La vieja se levanta Que sí, que no Que caiga un chaparrón Arriba de un colchón Con agua y con jabón Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo Ojalá que llueva, que tiene que llover Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo Ojalá que llueva, que tiene que llover Para todos, para todos los piratas Eso, a ver, ¿qué te parece el chico? Ojalá que llueva, que dużo Lúho ¿Vací, t場o? Can´lló Recrué Quedó en mi casa como el ángel que esperaba Fui desde ella sin fijarme en lo que hablaran Me dijo que a mí tan solo ella me amaba Que al lado mío su razón tenía un mañana Le di de mí mi corazón, mi ser y más Y nos unimos por el más sagrado las Todo iba bien y nada de ella era extraño Fuimos felices hasta el día de tu engaño Casi la amato señor juez, no me arrepiento es la verdad Yo sé que usted va a comprender sobre la Biblia y de jurar Cómo se puede perdonar a quien traiciona de un modo no natural La encontré con otra mujer entre tus brazos No se imagina usted que trago tan amargo Si fuera con otro hombre no importaría No comprendí esta ironía de la vida Le disparé sin importarme si moría Y diga señor juez, ¿qué haría en mi lugar? Al ver tu vida así de fallecerá Y por eso señor juez, si salgo en libertad Te juro que esta vez la mataré Te juro que esta vez la mataré Casi la mato y cien mil veces más lo haría Ella robó lo más preciado que tenía Sentí tristeza, no creí lo que veía No comprendí esta ironía de la vida Si salgo libre juro que la mataría Y diga señor juez, ¿qué haría en mi lugar? Al ver tu vida así de fallecerá Por eso señor juez, si salgo en libertad Te juro que esta vez la mataré Te juro que esta vez la mataré Mira con ti, ya sabes Ya sabes, me tenemos lo que importa Aunque esta vez la mataré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!